2.000 Gersh, con el Cáceres, como el Cáceres. Peti negros unidos son Cáceres, Peti negros unidos son Cáceres, Peti negros unidos son Cáceres. Bueno, pues acabamos de terminar el único entrenamiento que hemos podido hacer después del partido contra el Barcelona. Porque ayer lo dedicamos a descansar y a recuperar y hoy hemos entrenado y bueno, haremos mañana la sesión de tiro previa al partido y con poco tiempo para prepararlo. Bueno, me quiero quedar con las sensaciones de la lucha y la pelea de Barcelona y de que el último partido en casa evidentemente conseguimos ganar a un equipo tremendamente competitivo como Manresa e intentar que esa dinámica de buen ambiente y de positivismo se plasme mañana en el partido, aun con todas las adversidades que acontecen al equipo. No, gracias a Dios, no toco madera cada vez porque hemos recuperado, no a tope, pero va a poder participar Warren, pero ni Luis, ni Guille, ni Roberta, perdón, ni Rolandas van a estar, así que estamos siete, por lo menos uno más que en Barcelona. ¿Y cómo lo afrontáis? ¿De verdad es solo buena cara más tiempo o de verdad? No, yo personalmente con mucha tristeza porque no me gusta ni ver a mis jugadores lesionados y a los que no me quedan lesionados sufrir tanto físicamente en un partido, ¿no? Porque más las palizas de viajes que nos tenemos que meter que son enormes por nuestras circunstancias geográficas que nos impiden el todo tipo de viajes, tanto por el aire como por raíz. Entonces, pues no me gusta ver sufrir a mis jugadores y estamos rezando para que no pase nada. Bueno, era una semana en la que, o sea, tres partidos y tres partidos contra equipos por debajo de la crucificación. ¿El peor momento en que podía pasar esta acumulación de...? Sí, nos veíamos bien, yo creo que tuvimos nuestras opciones de ganar en Barcelona. Creo que nos sobró corazón y nos faltó cabeza en momentos importantes del partido. Creo que competimos y que podíamos haberlo sacado. Cuando nos salimos del guión, perdimos. Cuando estábamos en el guión, estábamos dentro del partido. Con todas las dificultades. Y ahora recuperando, y creo que si hubiéramos tenido a Luis y a Warren en estos tres partidos, pues bueno, podríamos haber sumado, ¿no? Nos encontrábamos en un buen momento, de mucha confianza. Vamos a ver si eso no lo perdemos. Y vamos a intentar competir contra Palma, que Palma es un equipo hecho para estar arriba de todo. O sea, es un equipo... Nosotros lo vemos aquí abajo, pero tú mirate el roster y es un equipo para jugar players sobrados, para estar entre los cinco primeros. No tenía ninguna duda al principio de temporada. Han cambiado cosas, han cambiado entrenador, juegan diferente que lo estaban haciendo durante los últimos años. Y va a ser un partido tremendamente complicado, porque ellos tienen una necesidad, tienen mucho potencial, y nosotros evidentemente no nos coge físicamente ni numéricamente en el último momento, en cuanto a jugadores. Bueno, yo creía que podía estar arriba, que tiene jugadores de muchísima calidad, de los mejorcitos de la liga. Pero bueno, ahora me imagino que con el cambio de entrenador necesitaría un proceso, pero seguro que va a intentar pelear por estar en el playoff. Nosotros allí competimos. Pudimos a ver, no los cogimos en buen momento, pero no supimos rematar el partido. Bueno, vamos a ver cómo nos encontramos, si físicamente no nos pasa mucha factura, tanto partido seguido y el viaje y la gente tocada, y podemos estar... Nosotros vamos a intentar pelear al máximo. O sea, nuestro equipo está tan unido en la adversidad que daremos la cara. Ahora no sé dónde, hasta dónde llegaremos. El momento en el que viene Palma, que es una plantilla que ha hecho muy buena, pero está un poquito... Al menos en rendimiento, y que al cambio de entrenador, ¿puede ser positivo que lo podáis coger por ahí? No trampa que el Sol y el Sol y el Sol, como Valencia, ¿no? Bueno, vamos a ver, ellos tienen... Ellos en el último partido contra Lleida compiten y están para ganarlo, ¿no? Lleida es un grandísimo equipo también con la recuperación de Karina y de Dexin. Vamos a ver, vamos a ver. Me preocupa más nuestro estado físico y nuestro cansancio en las piernas, que no que Palma, que sí, evidentemente me preocupa. Pero prefiero mirarme ahora un poquito a mí mismo y no tanto a Palma para ver qué sensaciones tenemos, si estamos metidos, si somos listos, si llega un momento que las rotaciones se notan en exceso. Espero que no. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a las cargas de minutos en el partido de mañana y que lleguemos al final con opciones. Pero cuando llegas con opciones, parece que el cansancio pesa menos. Posiblemente nos pasó eso en Barcelona, que tuvimos nuestras opciones y cuando estábamos ya al límite, al límite, si hubiéramos estado para ganar, creo que se hubiera anotado menos. El plan de partida un poco es el mismo, intentar que no nos corran, que es como nos hacen daño a lo que ella, ¿no? Bueno, nosotros nos castigan el otro día cada vez que cometemos, no un fallo, sino un error de lectura del tiempo de juego, Barcelona te castiga con un contraataque y mete. Son chicos atléticos rapidísimos y nosotros no tuvimos esa lectura en un momento determinado. Cuando jugamos el patrón que teníamos diseñado, estábamos metidos. Cuando nos quisimos salir, no podemos. Ahora nosotros somos A, B y C. No podemos hacer otra cosa. La B, para los que puedan. Nosotros ahora no podemos. Y bueno, esto puede tener un momento bueno, que jugadores que no estaban del todo funcionando, pero tú llegas a Oscar muy bien, ¿no? Sí, Roberta lo hizo muy bien, asumiendo además balones y balones importantes. Creo que hubo una serie de situaciones que no pitaron un chico. Ahí abajo no pitaron, eso también nos sacó del partido. Y luego, es claro, que cuando vas con seis, pues das como seis profesionales y solo dos juniors, pues das una muestra de debilidad ya a todo el entorno que es más fácil quitarnos. Y eso quiero que nos lo quitemos. Quiero, estamos seis, tenemos siete, nos vamos a competir. Y podemos ganar jugando seis o jugando siete. Que nadie se equivoque. Nadie. ¿Y cómo te tapabas ese gano el otro día? Bueno, pues un chico que no lo había, está, de todo le coge de nuevo. Está en un proceso de aprendizaje, un jugador junior que tiene todavía muchísimo que aprender. Y bueno, nos ayuda a entrenar. Ahora tiene que intentar equivocarse lo menos posible. Ese es el trabajo que tienen que hacer B.E. y Pablo. Ya bastantes que nos están ayudando en los entrenamientos. Y hoy, por ejemplo, en una mañana nos han tenido que ayudar cuando el Colegio San Antonio nos ha dado permiso para que pudieran entrenar. Porque si no, no tenemos para poder hacer cinco contra cinco. O sea, mi agradecimiento para los dos eternos. ¿Y qué destaca de él como jugador? Bueno, ahora mismo Pablo es un jugador que está aprendiendo. O sea, no hay, es un jugador que no lo puede decir. No es como un junior del Barcelona, ¿sabes? Los juniors del Barcelona juegan en Campeonato de España, juegan la final, están en la selección. Nuestros juniors están en otras fases diferentes. ¿Le queda mucho por mejorar? Por supuesto, absolutamente. Bueno, les queda todo, posiblemente. ¿Qué demanda estar mañana de los chicos ayudando? Pues Pablo y bien. Posiblemente Pablo Gracia del equipo EVA de ADEPLA. Y, bueno, estamos intentando lo mismo. También se viste Franco Acosta, que hasta ahora ha estado lesionado y había tenido algunos minutos en entrenamiento, pero no está para competir. No está para competir. No, está para la rueda. Pero Franco sí que es un tío que podía dar un minuto más, ¿no? Franco, sí, cuando esté en disposición de competir a nivel físico, nos podrá ayudar en cuanto a que su juego se basa en su físico. Ahora, como está tan mermado, pues no puede. Yo creo que para después del parón puede que esté a mejor nivel y ya nos podría ayudar un poquito. Y ya será que no lo quieres pensar en ello, pero para el domingo pienso recuperar a alguien y tal. Están empezando a hablar de Guille y lo de Luis, no sé, un poco más. ¿Logres? No creo, o sea, sinceramente, ojalá, 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 pero yo tengo que tener la certeza de que si están, vayan para competir al 100%. Si van a estar a un tanto por ciento muy bajos, no puedo arriesgarme a perderlos por más tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!